Nosotros no vamos a perseguir a nadie, no vamos a hacer lo que se hacía anteriormente, de que habían actos espectaculares, de que se agarraba 1, 2, 3, 4, 5 como chivos, expiatorios, y luego le seguían con la misma corrupción, dijo López Obrador en Ocoyoacac, Estado de México, al término de la ceremonia por el 208 aniversario del inicio de la independencia. Al responder a la prensa sobre si la actual titular de la Sedatu es un chivo expiatorio, el tabasqueño respondió, sí, como otros, porque los de la mafia del poder, y algunos medios de información les gusta mucho ofrecer circo a la gente, y nosotros ya no queremos eso, dijo Obrador. Complementó que se trata de un circo el tema del desvío de recursos porque no fueron al fondo. Nunca cuestionaron a los responsables, a los jefes del saqueo desde tiempo atrás, llevan 30 años saqueando el país, y los medios de comunicación calladitos, agregó. Algunos medios de comunicación han callado durante muchos años sobre el saqueo que ha habido en el periodo neoliberal, y los principales saqueadores de México, los que permitieron el saqueo, gozan de impunidad y ni siquiera se les menciona en los periódicos, a los de mero arriba. Entonces ya chole, como dicen los jóvenes, ya hay que ser más objetivos, más serios, complementó. Agregó que una vez que asuma la presidencia de la República servirá a todos los mexicanos, sin distingo de ningún tipo, ya no va a ser un comité al servicio de unos cuantos, aseguró Obrador. Agregó que una vez que asuma la presidencia de la República servirá a todos los mexicanos,